Como quisiera abrir mi pecho Para saber qué cosa tiene mi humilde corazón Como quisiera abrir mi pecho Para saber qué cosa tiene mi humilde corazón Porque no puedo soportar más mis dolores Que me consumen lentamente mi existencia Porque no puedo soportar más mis dolores Que me consume lentamente mi existencia Basta corazón ya no sufras Cálmate, cálmate en tus penas Ya no sufras tanto Basta corazón ya no sufras Cálmate, cálmate en tus penas Ya no sufras tanto Porque no puedo soportar más mis dolores Que me consume lentamente mi existencia Porque no puedo soportar más mis dolores Que me consume lentamente mi existencia Cálmate, cálmate en tus penas Cálmate, cálmate en tus penas Ya no sufras tanto Basta corazón ya no sufras Cálmate, cálmate en tus penas Ya no sufras tanto Porque no sufras tanto Porque no puedo soportar más mis dolores Que me consume lentamente mi existencia Porque no puedo soportar más mis dolores Que me consume lentamente mi existencia El tiempo se encargará De castigar tus malas sanciones De castigar tus falsas promesas El tiempo se encargará De castigar tus malas sanciones De castigar tus falsas promesas Te he querido bien los ángeles Por tu culpa estoy tomando Entre copas y licores Trataré de olvidarte Te he querido bien los ángeles Por tu culpa estoy tomando Entre copas y licores Trataré de olvidarte Recuerda que hemos ido Palomas de un mismo nido Hoy que todo ha terminado Lo pasado ya no vuelve Recuerda que hemos ido Palomas de un mismo nido Hoy que todo ha terminado Lo pasado ya no vuelve Lo pasado ya no vuelve Todo lo pasado ya no vuelve Lo pasado ya no vuelve Te he querido bien los ángeles Lo pasado ya no vuelve